Tenemos ese otro equipo juvenil, pero tenemos más infantiles, clasificamos seis infantiles. Dentro de los infantiles ya la ruta, eran dos rutas, la última la ganamos con Kenda Alcibaja en cierre. Cuando hablamos de cierre es porque llegan 30, 40, así estuvo esa ruta. Y no solo en infantil, sino en prejuvenil y juvenil. Con fugas, con cortes, pero cortes en donde llegan 20 ciclistas. Entonces, pues se va a dar en cierre. Casi que es un hecho, es bien difícil que haya una fuga, un ciclista o dos ciclistas que vayan a ingresar a la meta solos por el tipo de terreno. En Guapile, la ruta es de 90 kilómetros, la contrarreloj por equipos de 26. La contrarreloj sí la podemos mejorar un montón. Pero como todo, hay que trabajar, hay que entrenar. Ayer estuvimos ahí entrenando en esta zona de La Piedra. Hoy en la mañana estuvimos entrenando aquí en El Plano. Mañana estamos en preparación física, en la tarde a las 5. Hay que entrenar y hay que ponerle para poder luchar por esas medallas.